Hola gente de YouTube. Esta semana voy a presentarles 5 luchadores de artes marciales mixtas, que son algunos de mis favoritos. Espero que les guste mucho el video, y me dejen sus comentarios abajo. Fyodor. Conocido también como Fedor Emelianenko. Nació el 28 de septiembre de 1976, es un político ruso y peleador de artes marciales mixtas, judo y sambo. Es mundialmente famoso por sus logros en los deportes de combate, entre los que se encuentran el campeonato mundial de sambo, en cuatro ocasiones y varias medallas de bronce en los campeonatos nacionales de judo. Ostenta el logro de haber sido ganador de cinco grandes campeonatos mundiales de M&M, simultáneamente. El de peso abierto y el de peso pesado de Five Team Network. El mundial de peso pesado y el 2004 Grand Prix de peso completo. Y el de peso completo de la W-A-M-M-A. Jonathan Dwight Bond Jones, nacido el 19 de julio de 1987, es un peleador estadounidense de artes marciales mixtas, que compite en la categoría de peso semi-pesado de la UFC. Es ampliamente considerado como uno de los más talentosos y polémicos luchadores del género. Jones ostenta el récord de ser el campeón de peso semi-pesado de UFC más joven en la historia de dicha organización, con 23 años y 8 meses, donde ha logrado defender su título en ocho ocasiones, batiendo el récord de defensas en dicha categoría. A lo largo de su carrera, Jones derrotó a numerosos campeones de UFC, como Mauricio Rúa, Quintos Jackson, Lilo Tomachida, Rayad Evans, Víctor Belfort o Daniel Cormier, y su única derrota, ante Mahamir, fue por descalificación. En 2017, el presidente de UFC Dana White, declaró que Jones es probablemente el mejor de todos los tiempos. ¡Y aquí vamos! ¡Bien, chico, chico, chico! ¡Bien, chico, chico! Anderson da Silva, nacido el 14 de abril de 1975, es un peleador brasileño de artes marciales mixtas que actualmente compite en la categoría de peso medio en UFC. Silva ostenta el reinado más largo en la historia de la organización, con 10 defensas de título, y ha tenido la mayor racha de victorias en la historia de UFC, con 165 tanto el presidente de UFC, Dana White como muchas otras publicaciones han considerado a Silva como el artista marcial mixto más grande de la historia. El 9 de noviembre de 2017, Silva se encuentra como el peso medio número 8 en los rankings oficiales de UFC. ¡Wow! 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 Marlon Vera, nació en Chone, el 2 de diciembre de 1992. Es un peleador de artes marciales mixtas, ecuatoriano, que actualmente compite en la categoría de peso gallo en UFC. Su estilo de pelea se basa en el Jiu Jitsu, Muay Thai y boxeo. Es conocido por su apodo de Chito. Marlon Vera, viene de una familia de luchadores, su padre y abuelo se dedicaron a cierto tipo de combates, lo que lo impulsó a inclinarse por las luchas. A la edad de 16 años inició su entrenamiento de artes marciales mixtas con Frank Vidal en Guayaquil, con el que también aprendió técnicas de Jiu Jitsu, Muay Thai y boxeo. Santiago Poncinibio, nacido el 26 de septiembre de 1986, es un peleador argentino de artes marciales mixtas. Además que compite en la categoría de peso welter en Ultimate Fighting Championship. Actualmente ocupa el puesto 10 en el ranking oficial de peso welter del UFC. Y el puesto 8 en MMA World Rankings. Nacido en Argentina, Poncinibio comenzó a entrenar kickboxing en la plata cuando tenía 13 años, sin embargo también practicó rugby hasta los 17 años, jugando en la plata rugby club. Más tarde practicó lucha grecoromana. Se convirtió en profesional de artes marciales mixtas en 2008 compitiendo en promociones regionales en América del Sur. Gracias por suscribirse a, el canal. El canal, no es solo mío, es de los 150 suscriptores, y espero que seamos muchos más. Yo solo hago los videos. Pero ustedes los ven, los comparten y les dan like. Muchas gracias, de corazón. Añádete a mis redes sociales, dándome like en Facebook, y siguiéndome a través de Instagram y Twitter, para estar en contacto. Abajo en la descripción, conseguirás links directos.